Me gusta Écuba, admiro a Aga. Más que a Eurípides, a Vanessa Redgrave que ha hecho Écuba y a esta maravilla Catherine Hepburn que hizo la Écuba en las Troyanas. Entonces yo decía, qué maravilla, ¿y por qué quiero hacer Écuba? Bueno, obviamente yo quería algo contra la guerra. Eurípides nos lo muestra, sí, pero entro y pongo Vanessa Redgrave. Y me entero que ella había hecho la versión en el Royal Shakespeare, en un gran teatro, y fue un fracaso total. Pero, esta es la maravilla del internet, ¿no? Al ratito salía que ella había hecho en Moth of Broadway una versión de Écuba, pero de un autor irlandés. Entonces, esa misma noche, escribo a un amigo arequipeño, a Carlos Vargas, que vive en un estado de los Estados Unidos, Carlitos. Quiero la obra de Magüins tal, tal, tal. Y me dice, te la mando mañana. Pero como mi hermano va la próxima semana, mejor te la mando la próxima semana. Y yo dije, es que yo quiero las cosas hoy. Entonces, se me prende el mechero, entro al internet, Alberto Isola. Abro el inbox y le digo, Alberto, estoy absolutamente convencido que tú eres el único ser en el Perú que tiene la obra de Magüins Écuba. Al rato me contesta y me dice, sí, la tengo. ¿La quiere? Yo ya me quería morir. Sí, me dice. Le digo, te espero en el delicatessen mañana y me la entrega. Al otro día la estaba traduciendo con el hijo de un gran amigo mío, que la tradujimos en un agravador. Por supuesto, esa versión ha sufrido los 800 tijeretazos del mundo, porque lo que vas a ver ahora dura 50 minutos nomás. ¡Ay, mi lleno de mí! ¡Ay, infelice! ¡Ambracia! Pero como te digo que tenía una depresión más grande que la catedral con Cipriani adentro, entonces, el que me aguijoneó como loco era nuestro queridísimo amigo José Infante. ¿Y cuándo? ¡No me fríes! Le decía, no, pero ¿cuándo la vas a hacer? Entonces, hasta aquí un día le digo, ¿sabes qué? No creo que sea una persona, es demasiado para mí. Voy a llamar a Cleber. ¡Sí, llámalo a Cleber! Una vez que llamé a Cleber ya el compromiso era grande. Entonces dije... Entonces ya con Cleber en el escenario, fue muy gracioso, porque ya nos habíamos aprendido la letra. Se para en el escenario y lo mire, le digo, ¿y ahora qué hago contigo? Hace tiempo que no dirijo otro actor, me olvidé, no puedo hacer nada. Tú no tienes idea de la cara de desconcierto del pobre Cleber. Pero le digo, improvisa pues haz algo, tú eres actor. Entonces, pero al cuarto día me entró el indio y empecé a despotricar y a gritar al extremo que Cleber me llamó al día siguiente de esta situación. Y me dice, Guitari, yo creo que no voy a hacer el papel, porque me parece que lo voy a estropear. No, le dije, ¿cómo no me hagas eso? Va a salir maravilloso. Vino a lanzar y ahora lo vas a ver. Hace un estupendo papel Cleber. Es muy buen actor. Además, la relación humana dentro del escenario, que eso es tan importante, con él se ha dado de una manera notable. Es maravilloso. Lo que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, yo te conozco, estás ilimando eso, para que mi alma sea lo más de ti. Yo también. Es más que amor, fenecita. Hay que sacar esto, esto, esto y nada más. Porque esto ya está afuera. Hay que poner esto acá. Estos palmitos que son súper útiles para pintarse en maquillaje. Y luego, este es el casco de Aquiles, que lo he hecho yo con mis propias manos. Y luego, este es el casco de Aquiles, que lo he hecho yo conmigo. Y luego, Guillén, a quitarse la piel. Y acá está la, a mostrarte la calva y a quitarme toda la ropa cotidiana. Y ponerme esa capa que diseñé yo conmigo. La diseñé yo. Y se me cae el pantalón, pero no importa. Y tengo que ponerme esta capa, que pesa lo que tú no te imaginas. Y hay que buscar los cordoncitos que son el amarre. Ahí está. Entonces, aquí viene el amarrarte. La capa así, de tal suerte que no sé. El amarrado tiene que ser, porque si se cae, imagínate, ¿no? Ahí estamos. Bien. Y ahora viene el striptease completo. Yo salgo con esto, clever, ¿sabes? Solo con un taparable, nada más. Igual me tengo que poner yo el pan de pellejo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora viene a quitarse todo. Yo también fabricé todo lo que es el vestuario, todo, ¿no? El diseño. La cambiavera es el asunto. Ya. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Y ya está. Listo. Ahora viene la parte. La parte. La parte. El maquillaje. La maquillada que es. La parte. La parte. La parte. La parte. Y la parte. La parte. La parte. ¡Clar compresión. Ponle la parte. Pasión. Vale. ¿Qué recom� è? ¿Qué es? Yo quise que los personajes tengan un aspecto como muy neutro, ¿no? Esto pareciera un querer emular a los bailarines de bulto, a quienes adoro yo, pero no, no es eso. Bueno, esto suele crear unos personajes un tanto anacrónicos, no atemporales, más que micratemporales, ¿no? Ahí está, ahí me tienes ya, no necesita más. Listo. Ahora vienen los brazos. Es un largo proceso de pintura. Imagínate todas las noches. Es un maquillaje al agua. No. 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 Ahí me tienes completamente manchado de blanco, ¿no? Ahí está. Y ahora todo esto se prolonga a las piernas también. Hay que hacer robar las piernas. Hay que hacer robar las piernas. Y ahora montamos la otra piernas. Ahora montamos la otra pierna. Bien. Vamos. Esto es todas las noches, ¿no? Ya. Entonces ahora lo que sigue, como tuve lastimado el pie, las primeras funciones, me vendaba el pie. Y entonces una noche dije, ¿cómo hago? No me puedo quitar la venda, me va a doler. Entonces me inventé unas sandalias de película. Que son hechas con retazos que sobraron de la capa. Y vas a ver tú qué bien queda. O sea, ya quedaron como parte del vestuario, porque además EQ habla mucho de sus pies cansados. Entonces cada noche hay que crear unas especiales sandalias. Ahora ya está. Ahí. Ahí va, poniendo el pie poco a poco. Un retalgo, pasa por acá y así vas creando una suerte de sandalia, ¡troya! Me temo que este va a salirse entonces, ¿saben qué hablar acá? Ya está la otra sandalia creada. Listo. La sandalia de Cuba. Y ahora aguantar el frío con el que hay que luchar porque yo entro por la platea corriendo. Pero ya estoy listo acá esperando que venga Cleaver para que haga lo propio, ¿no? Como ves ya, ya está. Una ropa adecuada para abrir el espacio. Esto es todo lo que uso en la obra, mi estimado Mario Posi Scott. Este es el casco de Ángeles. Gracias. 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 Y el fantasma de Aquiles aparece al pie de su tumba con hambre de ser honrado. ¡Quieren a mi hija en sacrificio! ¡Torturados de Troya! ¡Protejan a mi hija! ¡Salven a esto! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Qué soñadillo! ¡Van a sacrificar a mi hija! ¡No! 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 ¿Cómo puedo llorar? ¿Cuál es mi lamento? Estoy destrozada ¡Desecha burlar! ¿Quién va a protegerme? ¿Qué hijo? ¿Qué ciudad? Frío, el padre de mis hijos está muerto y mis hijos también ¿Hay algún Dios que me escuche? ¡Algo de espíritu que me ayude! ¡Algo de espíritu que me ayude! ¡No! 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 Escucha tu madre Es muy duro lo que tengo que decirte Los griegos te han sentenciado públicamente te matarán te sacrificarán en la tumba de Aquiles ellos ellos no han decidido tu destino está señalado tu destino está señalado ¡No! 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 Gracias. 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 Soy Oriseo Tú sabes lo que quiere el ejército Ellos no han decidido, tu hija debe morir Yo seré el encargado de llevarla hasta la tumba Tú sabes perfectamente que tiene que ser así No pelees conmigo No pongas resistencia No trates de salvarla Cuando se está abajo, se está afuera Tú sabes dónde estás parado Un arma de la batalla se acerca No oí cuánto debí haber muerto Dios no me destruyó, no Me ha dejado seguir viviendo Dime ¿Puede un esclavo hacerte una pregunta? Pregunta, no te diga de eso Tú me entraste a Trudia como espía Vestido de arajos De uno de tus ojos chorreaba sangre hasta tu barbilla Elena te reconoció Me lo dijo a mí sola Caíste de rodillas aferrándote a las mías rogando Tú eras mi esclavo en ese entonces ¿Acaso no te protegí? ¿Acaso te arrojé de mi patria? No, te traté de la mejor manera ¡Tú mismo lo dijiste! ¿Por qué entonces ahora me cuchillas por la espalda de este modo? ¡Meseable! ¡Ojalá que tus hijos se vuelvan contra ti y todos los de tu especie! ¡Tú no eres mi amigo! ¡Mejor así! ¡Le das la mano a todo el mundo para complacerlos Mientras los escumpes cuando no te ven! Odiseo ¡Tú me rogaste! ¡Y ahora te pido que me devuelvas el favor! ¡No te lleves a mi hija! ¡Mi hija es mi ciudad! ¡Mi hija es mi patria! ¡Mi patria es Troya! ¡Tú ahora tienes poder! ¡Pero el poder es pasajero! ¡Yo también fui poderosa no hace mucho! ¡He me arrancado todo en un instante! ¡Tú eres un hombre! ¡Compadérsete de mí! ¡Dile al ejército que matar mujeres es sin audito! ¡Háblales! ¡Tu palabra tiene peso y te escucharán! ¡Necua! ¡No dejes que el odio te domine! ¡Yo no soy tu enemigo! ¡Lo digo abiertamente! ¡Salvaré tu vida como tú salvaste la mía! Aquiles, el más grande de nuestros guerreros, quiere a tu ítem sacrificio! ¡Él lo demanda! ¡La sacrificaremos para él! ¡Es la tradición! ¡Malditas tradiciones! ¡Llévame a mí a la tumba de Aquiles y córtame en pedazos! ¡Yo di a los amáis! ¡Y sus fechas mataron a Aquiles! ¡Todo es culpa mía! ¡Mátenme a mí y a mi hija! ¡A la sigla tierra podrá nadar en sangre! ¡Y tu héroe beberá el doble! ¡Llévame! 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 Gracias. 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 Hija tía, te he arrancado el disfraz. Estás muerta. Nunca más volveré a verte. ¿Cómo terminaron con ella? ¿La trataron bien? ¿Bailaron sobre la piedra donde la sacrificaron? ¡Dígame al ejército que lo toquen a mi hija! ¡Mujeres de Troya! ¡Vamos a la vida del mar a recoger agua para dar el último baño a mi hija, a quien ya no veré nunca más! ¡La bañaré para su tumba! ¡Viva! 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 Hijo, muerto, no puedo seguir viviendo, no puedo seguir viviendo, hijo, niño, no más, no más, no más, en un sueño vi todo esto, vi como los dioses devoraron a mi Hijo. Mis ojos no pueden creer lo que ven, sonríe, mírame. Me gustaría creer que nada de esto es verdad, es demasiado verdad. Hijo, tu madre quiere saber cómo es que moriste, fue por el oro verdad, los amigos no son fieles. Ustedes mataron a mi Hijo por un puñal de oro, un dios obvia la humanidad. Agamemnon, rey de Grecia. Soy tu enemiga, tu esclava. Agamemnon, toco tu tejilla y beso tu mano. Tú puedes ayudarme más de lo que te imaginas. Este cadáver que ves aquí, y que vaya con el agua en masa, lo llevé antes en mi vientre para dar la luz. Ese hijo de Peñamo, es hijo de Peñamo, y no murió en Troya. Su padre temía por su vida, y lo envió lejos con una incalculable fortuna en oro. Se lo confió a Polimestor, y se lo confió a Polimestor de Petrasia, para recorrer. Y es esta incalculable fortuna en oro, la que le ha costado la vida a mi hijo. Los hombres se han vuelto locos y violentos por el oro. Y la violencia solo engendra más violencia. Soy yo ahora quien está violenta y quiere vengarse. Soy su madre, la madre de todos los infortunios. Ese Polimestor, rey de Petrasia, blasfemo, que desafía a Dios y a los hombres, ha cometido un pecado abastroso. Era nuestro amigo, jamás le negamos nada, y aún así asesinó a mi hijo y lo arrojó al mar. Esa fue su tumba. Estoy aquí de pie como una esclava. Puede que no tenga fuerzas, pero las leyes son fuertes. Ellas gobiernan todo. Si escupes a las leyes, asesinas a los amigos. No hay justicia entre los hombres, no hay justicia. Y si tú crees que estos actos son reprobables, respétame, di lástima de ti. ¿Por qué me da la espalda? ¿Has escuchado mis tristes palabras? Sé que hay formas y letras para persuadir a la gente. Pagaría cualquier cosa por tener esa virtud y salir victoriosa. Pero soy una prisionera. Una prisionera de guerra. ¡Apreso al nudo de Troya quemándose! ¡Pagaría conmigo! ¡Pagaría conmigo! Es ese ser humano, Marco. Podría ser tu hermana. ¡Acapelón! Aunque esta ansia me jerezca de importancia, dame tus fuertes manos para llevar a cabo mi venganza. Un buen hombre es fuerte y castiga a los malvados. No hay nada con un hombre libre siempre cuando el dinero lo corrompa. Tú tienes miedo de lo que piensa la gente, yo te quitaré ese miedo cuando veas de la maldad que soy capaz. Tú no harás nada, yo por todo. No permitas que se den cuenta que fui yo. Pondré fin a lo que tiene que terminar. Tendré de mi lado a todas las mujeres de Troya y no hay nadie que pueda hacer absolutamente nada contra una tribu de mujeres enfurecidas. Quien ha dicho que las mujeres no podemos matar. Hay mujeres que asesinan a sus hijos y les han dado una lección asesina a los hombres. A lo menor, ve donde no es tu amigo Polinéstor. y de esto. Écuba, que alguna vez fue reina de Troya, te combina por tu bien y el de tus hijos que escuche sus palabras. a lo menor. Fraterás el funeral de mi hija. Hermano y hermana deben estar juntos en la hoguera donde se quemarán sus restos. en tres. Y de este. Y de este. Y de este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo una bestia salvaje en cuatro patas en lo más alto de una montaña? ¿Por dónde andaré? Sobre ti dejo mi puño a esas sucias, asquerosas mujeres de Troya, asesinas de hombres. ¡Maldita tierra de Troya! Puedo sentir sus hocicos de cerro moliendo mi furia. En Dios el sol me curará. Mis hijos, mis pobres hijos, abandonados a la crueldad de esas mujeres salidas del infierno. Ellas nos han despuartizado, los han hecho pedazos y arrojarán sus restos a los perros en las montañas. ¡Hombres de gracia! ¡Guerreros griegos! ¡Les estoy pidiendo ayuda! ¡Ayúdenme! En nombre de todos los dioses. ¡Ayúdenme! ¿Qué? Es que nadie me escucha. ¿No me ayudarán? ¡Las mujeres! ¡Las esclavas me han destruido! Está cerca de Ecuba. ¡Díganmelo! ¡Quiero tenerla entre mis manos para despellejarla hasta los huesos! ¡Alganmenón! Escucha. El más joven de los siglos de Ecuba y Criado. Me fue entregado para que yo cuidase de él por el miedo de que Troya cayese. ¡Y Troya cayó! ¡Entonces yo maté a ese niño! ¡Fue una decisión inteligente! ¿Por qué ese niño iba a crecer como enemigo e iba a fundar una nueva ciudad de Troya? ¡Escuba sabía todo eso y me engañó! ¡Me tendió una trampa! ¡Alganmenón! ¡Eso me pasa por estar de tu lado! ¡Por matar a tu enemigo! ¡Valiente discurso! ¡Los grandes discursos! ¡Por los géneros vienen de grandes returosos! ¡Los hombres cuando piensan son capaces de ocultar lo que quieren ocultar! ¡Pero cuando se descansa el cerebro quedan atrapados como ratas en un rincón! ¡Alganmenón! ¡Él dice que mató a mi hijo para salvar a Grecia de una nueva Troya y continuar sirviéndote! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué es lo que querías exactamente, Polimesto rey de Tracia? ¿Qué es lo que estabas buscando? ¡Di la verdad! ¡Tenías hambre de oro! ¡De dinero contante e insonante! ¡Sí! ¡Y por eso asesinaste a mi hijo! ¡Si tanto querías a los griegos! ¡¿Por qué no les entregaste a mi hijo vivo?! ¡Y aún hay más sobre tu maldad y ambición! ¡Si eres tan amigo de los griegos! ¡¿Por qué no compartiste el dinero con ellos?! ¡¿Tú dijiste que no era tuyo sino de los griegos?! ¡Ah! ¡Tú tienes ese dinero escondiendo en tu casa! ¡Háganme en un diablo! ¡Si tú ayudas a este hombre, te despreciarán! ¡Digan que disfrutas con el honor que hizo! ¡No me gusta juzgar los errores de los demás! ¡No me gusta juzgar los errores de los demás! ¡Pero debo hacerlo! ¡Te diré lo que pienso, Polimestor! ¡Tú mataste al hijo de Écuba! ¡Tu huésped! ¡No por mi seguridad ni por la de los griegos! ¡Si no por el dinero que tienes escondido en tu casa! ¡Tal vez para gente como tú, sea un deporte asesinado a tus huéspedes! ¡Pero para un griego como yo! ¡Eso me llena de espanto! ¡Por lo tanto! ¡No puedo proclamarte inocente! ¡Formaría parte del festín de los culpables! ¡No quiero ser señalado! ¡Perpetraste un morrendo crime! ¡Ahora vives según lo marca tu destino! ¡Así! ¡Sufre, Polimestor! ¡Sufre tu destino! ¡Acaso ya no sufren mía! ¡Pero me vengué! ¡Me he vengado! ¡El mar te tronará! ¡Caerás a él desde lo más alto de un mástil! ¡Pero dijo la divina! ¡Morirás como el nombre de tu tumba! ¡Mi nombre será recordado! ¡Además que me importa todo eso! ¡Me has pagado todo lo que me debías! ¡Te escupo y devuelvo tus maldiciones! ¡Agamemón! ¡Aquí también te matarán! ¡Un baño de sangre te esperen que es ya! ¡Sujétenlo fuertemente! ¡Y arrójelo a una isla! ¡El hambre acallará su lengua! ¡Écuba! ¡Écuba! ¡Pobre Écuba! ¡Anda y entierra a tus dos hijos muertos! ¡El viento se levanta para llevarnos de vuelta a la patria! ¡Ahora que ya ha acabado la guerra! ¡Ahora habrá paz en nuestros hogares! ¡Ningún dolor me falta! ¡Madre tierra! ¿Dónde está la bondad y la sabiduría de los hombres? ¡Los dioses nos han traicionado! ¡Nos han engañado! ¡A lo lejos escuche el pavoroso ruido de las guerras! ¡Sonidos como el trueno! ¡Luces como el relámpago! ¡Cientos de miles de muertos! ¡El grito de los niños! ¡De los animales! ¡Los hombres no saben lo que ocasionan con las guerras! ¡Las guerras nos muestran lo que los humanos somos capaces de hacernos! ¡Los unos a los otros! ¡La naturaleza toda será destruida por el hombre! ¡Por la codicia! ¡Por el hombre de oro! ¡De dinero contante y somante! ¡El destino se impone! ¡Y nadie puede resistirse! ¡Desde lo más alto del mástil de una nave me lancé al mar! ¡Y aquí desde mi turba! ¡Y aquí desde mi turba! ¡Y aquí desde mi turba! ¡Puedo verlo todo! ¡Iraq! ¡Siria! ¡Ucrania! ¡Afganistán! ¡Huganda! ¡Grecia! ¡Gaza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!